Hola babies, voy a ajustar yo el ordenador Vale, ya lo puedo Vamos a ir a este, hola, que tal Si, ya tengo mejor pinta, señores, tranquilos El tiempo va mejorando por momentos Voy a jugar a este, al Jokus Island Express No se como es este juego, nunca lo probé Estoy probando la demo porque igual me convence Y lo quiero pillar en físico, no lo se O en digital Bueno, vamos a Vamos a probar Team 17 Baila y Gorilla Baila y Gorilla Empezar demo Por favor, vamos a ver, ¿qué es esto? Me pone una cinemática Ay, qué bueno, ¿qué es esto? Hostia, pues sí, me pone una pinche Cinemática, oye, me gusta, ¿eh? ¡Hostia, una oruguita! Me recuerda a la de los Simpsons Esto de, si no las encasas se muere Ay, 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 los gráficos Son muy adorables, ¿eh? Oye, oye, me parece interesante Oye, pues si queréis que graba alguna demo En caso de que no tengáis la Switch O cualquier cosa O queréis ver algún juego de internet O de Switch, ¡hostia! ¡Qué bueno! Y pues yo encantado, señores Por cierto, estoy jugándolo con el mando Pro Por cierto, con el mando Pro ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! Mira vos ¿Qué hace esto, eh? Eres el nuevo jefe de correos Que han enviado para sustituirme, ¿no? Me alegra que estés aquí Algo grande está por venir Y no quiero quedarme Antes de marcharme te voy a dar tu primer encargo Mi viejo distintivo postal Entrégaselo a Nim El traductor en el pueblo Ok Ahora tú te encargas de Island Express Así que asegúrate de entregarle los distintivos Nim O te meterás en un lío Eso es todo por mi parte Buena suerte y cuida bien De Island Express Adiós Vale, adiós Ah ¿Puedo coger esto? Vale ¿Has conseguido? Vale Oye, pues tiene buena pinta este juego, ¿eh? Vale, entregar el definitivo Vale, tengo que ir ahí, arriba Vale, pues vamos ¿Y esto? ¿Puedo soltar esta cosa? No, vale ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Oh! Pero voy a ver si puedo No puedo soltar esto ¿Cómo hago yo ahora aquí? ¡Ah! Vale ¡Ah! ¡Es un pinball! ¡Hostia, qué bueno! Vale ¡Hostia, qué grande! Mira ¡Pum! ¡Ay, qué bueno! ¡Buah! Vale ¡Au! ¡Hostia! ¿A dónde crees que vas? Jefe de correos Esta es mi charca Si quieres cruzar tendrás que pagar una cuota Mira lo que quiero Mira Lo que quiero crecen los altos acantilados Setas de cavernas sabrosas Se me hace la boca agua Solo pensar en ellas Bueno, si me consigues uno grande Te dejaré cruzar la charca Vale ¿Todo son misiones secundarias o misiones? No lo sé Mira, mira Vale, pues Pues voy a intentar probar una cosa Espera Mira, mira, espera Mira ahí Como que limita un poco esto, tío Limita Ah, espera, espera, espera No, como que se frena ahí Tiene que haber alguna manera de Ah, espera, quito Espera, pulsa aquí Vale, ahí está Vale Tiene sentido No es tan difícil, eh No, no es tan difícil Es de pensar Oye, qué bonito, eh A todo esto Qué bonito a todo esto el juego, eh Vale No Espera, tengo que Y ahora vas por aquí Vale Y ahora por aquí Pum Vale Qué grande, tío Pa Cuidado Ya Oye, qué bonito, eh Qué bonito, señores Qué bonito Es una auténtica obra de arte, eh Un juego bastante Uy, uy, uy Que volví Volví por la dirección No, mala cosa Vale, vale, vale No No era por ahí Pero bueno Vale Aquí hay que pulsar el No Vale Es un pinball, eh Me encanta O sea Mezcla Mezcla pinball y plataformeo Me parece genial, tío Oh, bien Buenísima, tío Vale Y ahora Pum Espera Pau No, no, no A ver Pa' aquí Pum A ver pa' allá Buena Buenísima Sí, señor Sí, señor ¿Qué hay aquí? A ver, a ver ¿Qué es esto? A ver Hay que pagar algo aquí Sí A ver aquí Oye, la demo está bien bonita, eh Vale Has conseguido la carneta No es una carneta de pasta Pero servirá Pulsar para sonar la corneta Ah, para despertar a este cara de pinga, ¿no? Me gusta venir aquí a buscar setas Es un buen lugar para recoger hongos Pero hay que tener cuidado Las setas venenosas crecen cerca de las setas de caverna Un solo mordisco es suficiente para dejar que alguien fuera de juego durante días Si todavía quieres coger algunas setas Te recomiendo que los acantilados de la zona este Ahí es donde crecen más setas sabrosas ¡Uy, qué bueno! ¡Este juego es la polla! Vale, creo que estos son Si mal no recuerdo, creo que estos deben ser checkpoints, ¿no? Como checkpoints Ok, ok, ok Está muy bien Vale Un momento, primero voy aquí ¿Qué es esto? ¿Puedo observar? ¡Ah, sí! Mira, qué guapo Vale, vale Es para mirar el mapa alrededor Vamos a ir por aquí, ¿no? Oh, vale, aquí más cosas Hostia, sí, sí Hay fuegos ahí Oh, mira ahí Vale Vale, buena Cuidado Cuidado, cuidado No nos salgas Joder, macho Que vuelve para atrás Y Ahí Oh, qué Quitó No Vale, más o menos la trayectoria es Por aquí Bueno, único que haga al revés Así, pum No Oh, buenísimo Pues la demo está bien Está guapísimo A ver Qué guapo Probar juegos así Y ver si me gustan Pues oye Pues siempre está bien En el canal Son demos oficiales Podéis probarlas en la tienda De la Nintendo Vale, voy a ir por aquí abajo A ver qué hay Vale, ahí Y ahora Vale, ahora voy a tirarlo para allí Y Pum Buena Vale Corremos Qué guapo Sí, creo que Voy a ir por ahí debajo A ver qué hay No, parece que no Vale, bueno, pues nada Vamos a seguir explorando Ay, coño Vamos a seguir explorando Ah, quieto Amigo Qué guapo está este juego No Vale, quieto Oye, pero se ve bonito Se ve muy lindo el juego Me encanta, me encanta Me parece elegante Uy, quieto, quieto Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos aquí? Ah, bueno Espera Vale Uy, qué bueno Vale Voy consiguiendo como habilidad Ahora sí Como habilidad Vale ¿Y esto aquí? Oh A ver, aquí hay cosas Cuidado Cuidado No, no, no Sube Cabrón Ahí está Vale Estas zonas no las hemos visitado No O Sí, sí Las hemos visitado Sí, las hemos visitado Ya Vale Nada, nada Error mío Vale Qué bueno Qué bueno Ah Como me molan los juegos indie Tío No Y mierda Que vuelvo atrás Tío No Vale Ya sé Tengo que pillar el otro El azul Sí Ahí Vale 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 Poin Poin Ok Vale Nada, nada, nada Por aquí no Por aquí sí Puedo hacer Puedo romper esto con Ah, sí Vale, vale Era esto Hostia Vale, nada, nada Problemas míos Vale, no lo sabía Señores Lo siento Lo siento Es la primera vez que juego este juego Vale Y ahora Oh Madre mía Qué belleza Buah Ahí está Buah Pues la demo Es larga Oye, oye La demo Está bien Olé Oh Qué épico Tío Hostia Mira, pum Oh Ahí voy Vale Buenísimo Has conseguido Una seta De caverna Sabrosa Qué delicia Qué delicia Sopa Domacaco Una delicia Sopa Domacaco Vale Vámonos Para abajo Ah, mira Aquí hay algo Vale Uh Vale Aquí hay más cositas Bueno, 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 bueno Bueno Qué es esto Espera, espera, espera No caigas Calla Aquí hay algo Para poner aquí Ah, vale Hostia Hostia Qué bueno Has encontrado Una raíz de mimbre Las buenas fortunas Te llegará Le llegará Quien reúna Varias de ellas Oh Me mola No puedo No, de aquí no me deja salir No, el juego No me lo permite Ok Pues está bien Vale ¿Y aquí qué hay que hacer? Ay, ok Hostia, qué guay Vale, vale, vale Hostia, hostia, hostia Qué bueno Oye, pues me está molando Que te flipas este juego Uh, uh, uh A ver que por aquí Vale Y No, mierda Vamos Oruguita Torre Y ahora Pum Vamos No, 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 no Mierda Mierda, mierda Au Vamos, ve Ahora A tope Uy No, bueno Carallo Joder De verdad A veces calcular la trayectoria Es un coñazo, tío Bueno, al menos salen cosas Que me dan ahí Vale Cuarenta y nueve No Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Cuarenta y nueve Ahora sí Vale No, joder Venga Para arriba otra vez Para arriba otra vez Para arriba otra vez Y ahora Pues intentar volver Por donde venimos Sí La verdad es que este sitio Es bastante chulo, eh No Vamos a ir por aquí, seguro Te ponen una música de reggae Que es la hostia, tío Sí Wow Que bonito, eh No, pues no sé Cómo volver ahora abajo Me cago en la hostia Espera, espera Oye Vale Espera Ya le estoy empezando a dominar el juego Ya le domino Mira Que guapo Vale A ver ¿Hay algo ahí? No ¿Y por aquí? Ven Pum Vale Pues no sé dónde carajo Hay que... Ah Nada, nada Olvídate Por aquí abajo Sí Sí, por aquí Ahí está Oh, ¿qué es eso? Deliciosa No eres un mal escarabajo Avanza y cruza mi charca Ya no te detendré más Gracias Qué majo el tío Por solo una seta, tío Qué majas la gente aquí, ¿no? Oye, vale Punto de control Un checkpoint Oye, qué majo la gente aquí, ¿no? O sea Tienes una mierda ahí Y ya Vale, ¿qué hay aquí? Oh Ah, vale Hay poder ahí Hay poderes Poderes ocultistas De Nintendo, brother De Nintendo Qué bueno, vale Segundo Vale, con tres piedras Parece que... Vale, es como del Doom, ¿no? Que con tres piedras pasas un nivel Con tres rocas Y aquí la última Y ahora... Y rompe Vale, ok Oye, la demo Oye, la demo está bonita, ¿eh? La demo está bonita ¡Oh, qué buena! Qué buenarda, ¿eh? Ole Vale, tengo muchas cosas en el inventario Que aún no usé No creo que las use tampoco Tengo una demo de no sé cuántos minutos Vale, otro checkpoint Se ve que hay un checkpoint en cada lugar Y no he muerto nunca, pero bueno Ah, espera, estoy quieto ahí Ahí, no tengo casi moneda Vale, 150 piezas de fruta Quieto A ver, inventario ¿Cuál es el inventario? Y Vale, ahora puedo almacenar más hasta 150 Ey, escarabajo Échanos una mano Los jolines Se están apiñando En nuestro nido Deshazte de ellos Y te daremos algo bueno Ok Vale, ¿puedo tirarme por aquí? ¡Au! ¡No! ¡Au! Vale ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡No, no, no! Vale La vida parece que es la fruta ¿Ok? ¡Qué bueno! Es un escarabajo vegano Es un escarabajo vegano Vale, buena ¡Ah! Quieto Es lo bueno que tiene esto, ¿eh? Que te deja Intentarlo muchas veces Vale ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Oh! Vale Y te deja pillar mucha fruta Que es lo que necesitamos En estos momentos ¡No! ¡Mierda! Sí En estos momentos Vale Ahí está Vale ¡Buenísimo! Vale Ahí está, ¿no? Esos son los jolines ¡Jolines! ¡Jolines! ¡Olé! ¡Buenísimo! ¡Oh! Yoku's Island Express ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! Esta es la demo, ¿no? Yoku's Island Express Chulísimo, ¿eh? Es el fin de la demo ya, ¿no? Ah, no Sí 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 Pues nada, chicos Así es el final de la demo De este juego tan bonito Tan espectacular Así que nuevo La verdad es que bastante interesante El Joku's Island Express Bastante interesante Una demo bastante curiosita y larguita Y me parece genial poder grabarlo para vosotros Así que nada, colegas Un enorme abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente Chao a todos